Buenos días, vamos a soltar un poquito el cuerpo hoy, a acabar de despertarlo. Alterno los brazos ahora para girar un poquito más la cintura, bajando y subiendo las piernas, suave, vas bien, vas bien, ahora junto de nuevo a las dos adelante, y ahora subo, ven, y suave, muy bien, arriba paro, y ahora arriba, bajo y subo, quitando poquito a poco el frío mañanero, bien, separo ya las piernas, y ya juego al golf, a un lado y al otro. Muy bien, ya me quedo arriba con las manos y suave, aflojo muñecas, empiezo, hola. Suave, los codos, cambio el codo para el otro lado, bajo, hombros, movimientos amplios, hacia atrás, siempre, para desbloquear un poquito las escápulas. Y ya llevo el brazo izquierdo arriba y atrás, estirando más que antes que lo hicimos con los dos brazos. Arriba y atrás. Cambio el otro igual. Y ya desplazo cadera, ven, desplazo hacia un lado y hacia el otro, y al desplazar, llevo los brazos. Desplazo y llevo. Desplazo y llevo. Desplazo y llevo. Desplazo. Bien. Dos últimas. Muy bien, bajo. Y ya cintura. Fíjense como mi cabeza se queda arriba. El movimiento. Y ya cintura. Cambio al otro lado igual. Muy bien, bajamos y subimos ya implicando la respiración. Tomo aire en la bajada. Dos. Subo exhalando. Otra vez. Tres. Cuatro arriba. Cinco. Seis arriba. Siete. Y ocho. Llevo las manos a las rodillas y caliento bien las rodillas que siempre sufren un poquito. Uno. Cambio para adentro. Y cambio adelante y atrás. Flexiono y estiro. Flexiono y estiro. Flexiono y estiro. Flexiono. Aguanto atrás y despacito giro un poquito el tronco. Al frente. Flexiono y subo. Y ya voy despacito para centrarme en la respiración. Uno. Inspiro. Dos. Bajo y exhalo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Flexionamos rodillas siempre para que el peso caiga. Y despacito con los codos abiertos giro el cuello. Uno. Dos. Despacito al otro lado. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Al frente. Arriba y abajo suave. Uno. Subo. Dos. Bajo y exhalo. Tres. Arriba. Cuatro. Cuatro abajo. Cinco arriba. Seis abajo. Y siete arriba. Y ocho abajo. Me quedo unos segundos como siempre porque es importante eliminar tensiones del cuello. Dejamos que se vaya estirando suave. Y ocho. Muy bien. Subo despacito. Las manos. Y ya bajo a ese ritmo donde voy a trabajar la tabla de Chikung. Dos. Exhalo suave. Repito. Tres. Cuatro. Juntamos los pies ya. Bien. Para empezar con el primer ejercicio. Y hago dos más de estas. Con los pies juntos. Cinco. Roto. Seis. Y la última. Siete. Y ocho. Muy bien. Primer ejercicio. Recuerden. Ya vamos a trabajar la tabla como si la supiéramos ya bien. ¿Vale? Subo. Levanto la punta a los pies. Bien. Roto. Bajamos la punta a los pies. Hago fuerza con los dedos hacia el suelo. Muñecas dobladas para estimular los puntos de la muñeca al frente. Primero hago unas palmas hacia arriba. Y ahora desde ahí subo levantando la punta a los pies de nuevo. Y cuatro. Bajo y exhalo. Ya relajo la punta a los pies. Repetimos lo mismo. Roto. Busco esa estimulación de los puntos de las manos. Levanto la punta a los pies. Cinco. Tomo aire. Bajo la punta a los pies. Seis. Exhalo. Hago la rotación. Siete. Arriba. Tomo aire. Levanto la punta a los pies. Y ocho. Bajo y exhalo. Vamos al segundo ejercicio. Flexionamos. Deslizo suave el pie. Uno. Subía. Rotaba las palmas en la cara. Bien. Estimulaba la séptima vértebra cervical al girar la cabeza. Y estimulaba los puntos de atrás en la cadera. ¿Se acuerdan? Al colocar. Dos. Dos. Las manos atrás. Bien. Vuelvo al centro. Roto con las palmas. Tres. Subo. Piernas estiradas de nuevo. Y cuatro. Recojo con las piernas dobladas para desde aquí ya bajar los brazos y subir las piernas. Por el otro lado igual. Flexiono. Cinco. Lo mismo. Seis. Siete. y ocho. Repetimos ambos lados. Uno. Uno. Dos. Tres. Tres, cuatro, cinco, última de estas, seis, siete, y ocho. Tres, vuelvo de nuevo al punto del ejercicio uno, solo que ahora rotaba, giraba, buscaba ese punto a un dedo por debajo, bien, del ombligo, y hasta el esternón, subo, bien, ahí flexionaba, salía el pie sobre la punta del pie, es decir, que no hacía esto directamente, sino que salía, ponía el talón, y ahí ya hacía la parábola, dos, ahí alán, recogía ese y estiraba la otra, tres, cuatro, recojo, y para allá. Cinco, recojo el pie, subía la mano, y puñetazo, muy bien, y seis, igualaba y bajaba. Para ir por el otro lado igual, recojo, uno, mano izquierda, giro 45 grados, subo, voy flexionando las piernas, sale el pie, dos, tres, sale la mano. Cuatro, cinco, seis, repetimos, uno, flexionando, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la última, siete, flexionando, dos, exhalo hacia delante, peso delante, recojo esa, tres, subo la otra, palma hacia arriba, palma hacia arriba, cuatro, recojo la mano, y al otro lado, cinco, recojo, estiro, y seis, bajo, número cuatro, recojo, el del arquero, flexionaba, desplazaba, y subí las manos, uno, dos, recuerden que a través del dedo medio sobre todo, estimulaba el punto del centro del centro de la palma al cerrar con fuerza, y el pulgar lo pongo encima para ayudar a presionar un poquito. cargaba el peso hacia la pierna que abrió, y este pie tiene que estimular el punto del centro del pie rotando. me voy atrás, y tenso el arco hacia atrás, tenso un arco, vuelvo a girar el pie, roto despacito, al frente, destenso el arco, palmas hacia abajo, recojo, piernas flexionadas, piernas flexionadas, como siempre, y cuatro, al sitio. cinco, lo mismo al otro lado, deslizo, cojo, cargo, seis, giro la punta, la bola del pie, tenso el arco atrás, bien, al frente, suave, siete, cargo, recojo, ocho, al sitio, repetimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tenso el arco, siete, y ocho. Número cinco, mantengo los pies juntos, uno, subo hacia delante, con los brazos, y abría, venía atrás, recuerden que tenía que mirar hacia arriba, para poder hacer este movimiento de rotación, y ahora, iba hacia el suelo, pero delante, recuerden, dos, no directamente a los pies, sino, busco el suelo delante primero, y desde ahí, es como si arrastrara hacia atrás, hacia los pies, recuerden que al llegar a los pies, busco con el pulgar, esos cuatro dedos por encima del tobillo, y presiono con el pulgar, ya, tomando aire, estirando la cabeza hacia el frente, y ya subiendo despacito, recogía los puños, empezaba a salir para la descarga, me sentaba, me sentaba, y el aire por la boca, sorpresa, giro, uno, siete, inspiro, y ocho, bajo, y expulso, vamos a hacer dos más, y ahora controlando los pies, la punta de los pies, vale, entonces, uno, subo, ahí mantengo un poquito, los pies apoyados, la punta de los pies, y ahora, cuando abro, levanto la punta de los pies, para poder ir aquí atrás, hay tres levantamientos de punta de los pies, ahora, bajo, dos, y exhalo, y abajo la punta de los pies, vengo para atrás, y cuando cojo, cuando cojo con los pulgares, levanto la punta de los pies, y estiro la cabeza para adelante, y ya subo despacito, y mantengo la punta de los pies, subida, recojo, y cuando voy a dar los puñetazos, bajo la punta de los pies, y descargo, roto, y cuando vuelva a subir, tercera vez, suben la punta de los pies, giro, y bajo, y ya las puntas se relajan, una más, uno, mantengo las puntas de los pies, suave, y cuando voy a hacer la rotación, ahora que empiece a ir hacia atrás, ahí, levanto la punta de los pies, me inspiro en todo esto, y ahora, dos, bajo y exhalo, bajamos la punta de los pies, y vengo, bien, busco los puntos, levanto la punta de los pies, y estiro la cabeza hacia el frente, subo despacito, bajo la punta de los pies, bajo la punta de los pies, salen los puños, y descargo, subo, inspiro, levanto la punta de los pies, y bajo suave, y exhalo, muy bien, el siguiente, el de cruzar los pies con el rezo, ese era fácil, entonces, uno, si es importante que parto con las palmas hacia arriba, y hacia uno, deslizo, meñiques hacia arriba, roto, cruzamos el pie izquierdo por detrás, bajaba, bajaba, y exhalaba el aire, tres, volví a subir, bien, inspiro, y cuatro, como siempre, piernas flexionadas primero, y ahí subo, palmas hacia arriba para ir al otro lado, y lo mismo, cinco, deslizo, inspiro, roto, palmas hacia arriba, cruzo por detrás, seis, exhalo el aire, y bajo, siete, subo, giro, y ocho, recojo, repito ambos lados, uno, roto, dos, bajo, tres, giro, y abajo, y abajo, y abajo, palmas, cinco, 5, giro, cruzo, 6, bajo y exhalo, 7, y 8. Número 7, el del látigo simple. Recuerden que en este caso, giramos el cuerpo y abría un poquito la mano, la otra abría un poquito, y ahora se producía que esta mano venía para acá, esta se mueve un poquito, no es que se quede completamente quieta, y hace este movimiento. ¡Sorpresa! Otra vez, en giro, sale la mano derecha, y ahora la izquierda viene y golpea, y este codo que está delante del cuerpo, la izquierda es el que sube, con la bisagra, y ya se estira directamente, y al estirarse ya la mano derecha viene para atrás, y este busca, recuerden, los puntos de once de pulmón y uno de intestino grueso ahí, y aprieto y estímulo. Ahora, cuando llego aquí, que flexiono piernas, ya la palma va hacia arriba, abríamos, como el látigo simple lo paso por debajo, pero no flexiono, me quedo con las piernas arriba, y ahora es donde hay flexión y bajo. Subo despacito, pongo los dedos hacia el frente, hago el movimiento, movimiento, y bajo. Lo mismo en el otro lado, giro y sale la mano izquierda, y ahora viene la derecha, con un movimiento de cadera, y subo despacito ese codo derecho para arriba, como si alguien me tira del para arriba, bien, y ya el saludo ese, que hablamos de tipo Mussolini, bien, cierro, traigo la otra mano, presiono, flexiono, y ahora la palma hacia arriba, abro, y el peso en las dos piernas por igual, al centro, eso, bajo, y ahí. Subo, dedos hacia el frente, hago el movimiento, siete, y ocho. Repetimos ambos lados, uno, subo, estiro, dos, tres, cuatro, última, cinco, subo, subo, estiro, flexiono, palma, seis, y bajo, siete, y ocho. Número ocho, y el último ejercicio de las manos nubes de Chen. Bien. Entonces salían las manos hacia el lado izquierdo, y cuando las manos estaban llegando arriba, flexionó piernas y sale la pierna, y entonces ya bajaba la mano que más lejos está, que es esta. Bien, con las palmas hacia el frente venía. Primer cambio de peso, uno, estiraba el brazo de arriba un poquito y hacía el cambio. Palmas hacia el frente de nuevo, dos, cambiaba para acá. sin recoger el pie. Ahora preparaba la serpiente, ¿se acuerdan? Tres, venía por aquí, tercer cambio de peso, giraba esta mano, la otra iba hacia adelante, pasaba por encima mirando el cielo, y hacía el cuarto cambio de peso. y ahí rotaba, recogía, y abajo. Por el otro lado igual. Cinco, sale la pierna, baja la mano derecha, y vengo para acá. Hago el cambio, seis, vengo para aquí. Preparo la serpiente, siete, la mano que está abajo, la llevo hacia adelante, y la otra pasa por encima de la cabeza, eso es, y ya cada una se va para su lado. Roto, recojo, y bajo. Repetimos ambos lados, uno, bajo la mano izquierda, vengo para aquí. Hago el cambio, dos, vengo, tres, mano derecha hacia el frente, estiro ya como si estuviera pidiendo. uno, uno a cada lado, cuatro, cinco, pierna, baja la mano derecha, seis, siete, la mano de abajo izquierda ya va hacia adelante, la otra va por encima, eso es, y ocho, muy bien, estiremos bien, primero, uno, tomo aire, tres, vamos a eliminar bien tensiones, dos, una tabla que trabaja mucha, produce mucha tensión, tres, tomo aire abajo sin moverme, cuatro, flexiono piernas y subo despacito, otro igual, cinco, seis, bajo, siete, tomo aire abajo sin moverme, ocho, flexiono, subo y exhalo, bien, ponemos el pie derecho sobre el talón, dejamos la mano derecha en el muslo y subo la mano izquierda, vamos a llevar esa mano hacia la punta del pie derecho así, pero no giren, sino como un poquito de lado, y aguanto ahí, uno, dos, tres, estoy como con la oreja hacia la rodilla, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, piso con el pie, subo despacito, llevo esa mano arriba al otro muslo, ya pongo talón izquierdo, y hago lo mismo, subo la mano derecha, y un poquito de lado, ¿ven? voy, voy, suave, 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 y aguanto ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, piso con el pie, subo despacito, esa mano ya va arriba, baja recogiendo, y aflojo, y aflojo, vamos a entrelazar los dedos de las manos, mantengo los pies juntos, y estiro, y entonces lo que voy a hacer, yo me pongo de lado, ustedes quédense así, solo para que lo vean, vamos, en cada inspiración y exhalación, cuando inspiro voy a estirar, y cuando exhalo vuelvo a la posición inicial, lo hago yo una vez, cuando inspiro, flexiono rodillas hacia delante, meto la cabeza en medio, y hago esto, inspiro, y ahora exhalo, y vuelvo al sitio aquí, ¿vale? como si fuera un estiramiento de gato, ¿vale? venga, uno, cabeza en medio, estiro, dos, recojo y exhalo, otra vez, tres, inspiro, cuatro, dos más, cinco, seis, y la última, siete, y ocho, arriba, estiro, 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 suave, bajo, separo el ancho de los hombros, bien, como siempre, los tres ejes, primer eje, cuello recto, segundo, barbilla para atrás, tomo aire, apoyo, y exhalo, bien, como siempre, antes de centrarme en la respiración, mantengan los ojos cerrados, me concentro siempre primero, en relajar el cuerpo desde lo más arriba, desde lo más alto, desde la punta de la cabeza, hasta las plantas de los pies, voy pasando un escáner mental, como si fuera un escáner visualizando cada parte de mi cuerpo, y la voy relajando, le ordeno, le mando una orden, para que se relaje esa parte del cuerpo, y entonces voy sintiendo como el escáner va en dirección a las plantas de los pies, y voy sintiendo como cada vez ese escáner se va haciendo como más pesado, como si el cuerpo se va quedando más relajado, y al quedarse más relajado, va como pesando más. Cuando llegue con todo ese peso, con todo ese relajamiento, consciente y premeditado a las plantas de los pies, no lo dejo ahí, tengo que liberarlo, es muy importante que liberen ese peso del cuerpo a través de las plantas, como si quisiera irse a través del suelo, lo dejo que penetre el suelo, que traspase, y que se vaya. Y una vez tengo la sensación de ese cuerpo relajado, me puedo centrar en la respiración. Y como siempre les digo, la exhalación, la inhalación es muy importante, porque es donde traigo el oxígeno al cuerpo, pero la exhalación, es cuando siento esa relajación, cuando el aire sale. Y cada vez que exhalo, intento que ese cuerpo pese más, como si quisiera relajar más toda la musculatura. Un minuto, centrándose bien en la respiración. Habitando al cuerpoise. Habitando al depósito. Amén. Pasamos másmedilla. ¿치�엔 esto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Abrimos despacito los ojos, inspiramos arriba y exhalamos abajo. Aflojo despacito. Vamos a repasar esa forma de 16 que hicimos el otro día de hotel. Vale. Apertura. Abrimos. Subo. Y bajo. Giro hacia el lado derecho. Entonces abría el pie derecho y subía la mano derecha. Recojo. Entonces son dos crines. Hago la primera con el talón y acaricio. Vengo para atrás. Es muy importante que cuando recojan el pie del que está delante para hacer el siguiente movimiento, que no pongan el pie así, de frente. Lo tienen que poner abierto para que ya eso me abra la cadera y ya me venga hacia este lado. Y hago la segunda. Y hago la segunda crin. Y voy adelante. Recuerden que los medios pasitos los hacemos. Ya los compensamos después con los dos pasos del mono hacia atrás. Hago el medio pasito. Cojo el balón. Bien. Roto. Giro para acá y hago la grulla blanca extiende las alas. Recojo el pie. Pone. Y extiendo. Las bofetadas. Vale. Primera. La que está arriba ya cae. Y la otra sube. Segunda. Bien. Recojo el pie. Palma para arriba y para abajo. Y hago cepillar y empujar igual que hicimos las crines. Primera pongo el talón. Y empujo. Vengo para atrás. Recojo el pie. Y ya lo coloco de forma abierta. Eso igual que antes. Me va a abrir la cadera. Para hacer palma para arriba y para abajo. Talón. Y segundo. Ahora voy a hacer lo mismo. Viene el golpe de puño. Vale. Sale por dentro. Pero hago lo mismo como si fuera a recoger y hacer un tercero. Vale. Entonces recojo. Giro. Y lo que hago es voltear las manos. ¿Ven? Las volteo. Para que el derecho me quede abajo. Cierro el puño del de abajo. Lo paso por dentro del brazo. Y hago el golpe de puño talón. Y ahí hago la manivela. Giro el pie para afuera. Este me permite avanzarlo. Porque ya lo voy a compensar después con el mono. Talón. Y entro hacia delante. Puñetazo. Bien. Limpio desde el codo. Cargo el peso atrás. Vengo. Y empujo de nuevo. Viene el látigo simple. Recuerden que para el látigo simple bajo esta mano izquierda. Y giro el pie de atrás. Lo que hicimos ahora en la tabla de Qigong. ¿Vale? El mismo. Giro el pie delante. Lo giro para acá. Y ahora la mano derecha que es la que está arriba. Recoge. Y la otra mano sube con la recogida del pie. Pongo el talón de frente. Cargo el peso. Esta mano tiene que quedar en el lateral. Y esta de frente. Porque siempre hay 45 grados entre una mano y la otra. ¿Vale? Con el peso delante. Me permito el último medio paso para tocar el arpa. Bajo la mano izquierda. Doy el medio pasito. Pido con la mano. Uno. Ahora tiro para atrás. Hago el romano. Y ya pongo el talón. Y cierro. Bien. Preparo ahora ya los dos pasos atrás completos. Para compensar lo que he ido hacia delante. Antes de llegar al armario del tocador. Primero. Paso atrás. Y acaricio. Primer paso. Giro el pie delante sobre la punta del pie. Preparo el segundo. Mano para adelante. Pie para atrás. Segunda vez. Bien. Y ya voy a las Bellas Damas. Bajo esta mano. Y recojo balón. Y ya me voy a las diagonales. Primera diagonal. Primera Bella Dama. Entro. Roto. Para coger el segundo. Balón. Segunda Bella Dama. Bien. Clavar Aguja. Bajo la mano izquierda. Doy un pasito con el pie izquierdo. Y la mano derecha. Recuerden que hace la bofetada muy larga, 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 larga. Para buscar la palma para arriba y para abajo. Recojo la punta del pie derecho que está delante. Para ahora clavar Aguja. ¿Vale? Entonces colocaba la punta del pie y la mano esta izquierda se quedaba de lado. Para ahora hacer la rotación. ¿Se acuerdan? Y bajaba para clavar Aguja. Subo. Me tomo el pulso. Roto. Pongo el talón. Y entro. Bien. Ya vienen las manos nubes. Esta mano que está aquí delante. Bajaba. Y abría. Y esta se preparaba. Y aquí en el sitio. ¿Ven? Uno. Recuerden que lo hacía sin moverme. Sin moverme quiero decir. Solo cambiando el peso. Hacía. Tengo que venir dos veces para acá. Primera vez. Cambio el peso. Vengo para acá. Hago el cambio de nuevo. Segunda vez. Y en la segunda vez de aquí. Ya recojo el pie. Hago el cambio de manos. Subo a la izquierda. Para coger el balón. Y ya desde ahí. Los dos pájaros. Primer pájaro. Cojo la cola del pájaro. Tiro de ella suave. Apoyo. Empujo. Limpio. Y empujo de nuevo. Cambio. Hago el pájaro al otro lado igual. Ojo. Mano izquierda abajo. Talón. Y acaricio. Cojo la cola. Tiro suave. Subo. La derecha. Se pone detrás de la izquierda. Mano derecha. Bien. Empujo. Limpio la derecha por encima. Vengo para acá. Levanto la punta del pie. Bajo. Profundizo. Y entro. Ahora me llevo la mano derecha y el pie derecho para allá para hacer el cierre. Giro el pie izquierdo un poquito. Vengo. Mano derecha por debajo, como siempre. Recojo el pie derecho. Debería de estar donde empecé la forma. Justo entre el tocador y la cama. Bajo. Y la pierna izquierda que abrió. Cierra. Aflojo muñecas. Aflojo codos un poquito. Elimino tensiones que se puedan haber quedado. Brazos. Vamos a estirar el cuello despacito, pero de forma activa hoy. Vale. Vamos a hacer esto, miren. Hago uno. ¿Ven? Suave hago el cambio. Suave hago el cambio. Suave hago el cambio. Hago el cambio. Dos últimas. otro del cuello. Debe política. Un нравится. Se verpiderel. Unzaolith que se muestra el ámbito. los vertebrales sobre el peso del cuerpo, como si me estuviera colgando, me voy hacia un lado para enfatizar un poquito más uno de los lados en la apertura, lo mismo al otro lado, arriba, como hacemos siempre, cadera para atrás, bajo, cabeza a medio de los brazos, como hacemos siempre, aguanto ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, giramos hacia el lado derecho, aguantamos ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambio, al otro lado, aguanto ahí, uno, dos, tres, siete, ocho, bajo al frente, mano a las rodillas, flexiono despacito, levanto la cabeza, bajo, suave, 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 subo, suave, respiro, regulo la tensión suave, y exhalo, respiro, 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 qué buenas son estas respiraciones justo al final, verdad, sí, parece como que son más, mucho más relajantes que las primeras de la clase, después de haber pasado todo todo el camino, última, que pasen un día excelente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!